Música El último teatro del mundo buscar, el último teatro del mundo encontrar Música Estrictamente, una catarina es un insecto coleotomo de la superfamilia cocohoidea Pero esta es la historia de una catarina muy particular Ese es el ego dentro que quería decir, o más bien que había que hacer algo más que decirlo Quería contarlo, quería que se pudiera ver Que hubiera música Un, dos, tres, mil Que tuviera luz Con ustedes, vino la catarina La telota, se llama telón Sí, el telón Ábrete el telón ¿Cómo ustedes? Vino, la catarina Como pueden ver O más bien, como no pueden ver Una de las cosas que hacen apina a un espécimen tan particular Es que es pequeña Incluso entre las demás cataminas De cuenta que no alcanzamos a verla Empecemos por su hábitat A continuación, una recación Vida a verla endémica El último teatro del mundo buscar El último teatro del mundo encontrar El último teatro del mundo encontrar